Otra vez las elecciones y otra vez seguramente tener que votar al menos malo. Estoy harto de tener que votar al menos malo. Quiero al menos una vez en la vida votar con alegría, votar con verdadera esperanza, votar creyendo que esa persona va a cambiar el país y por supuesto que la cambie. Estoy harto de esta clase política, rancia, siempre la misma gente, los mismos discursos, los mismos apellidos. Quiero gente nueva, quiero transformar el Uruguay.